Cristina y con Enrique, también junto a ellos, el concejal, el mandato cumplido, Raúl García, quien desde un primer momento ha estado junto a la familia, apoyándolos, acompañándolos y es parte impulsora de la noche sin alcohol aquí en el Bolsón. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fabián. Gracias por siempre por la atención que nos prestan ustedes. Y bueno, estamos acá, nuevamente en el Bolsón, tratando de hacer conciencia sobre este flagelo que se lleva tantas vidas más y sobre todo la de los jóvenes. Bueno, realmente un nuevo aniversario, ¿no? Difícil, Cristina. Sí, la verdad que este es el quinto aniversario, pero bueno, seguimos nuestra lucha que, como dije ayer, que fue el acto en lugar del hecho. La terminaremos recién cuando vayamos con felicidad a unirnos con nuestros hijos nuevamente. Así que, bueno, seguimos en esta lucha. Esta semana, acá en la Casa de la Cultura, estamos exponiendo... Es una exposición realmente importante. Estamos exponiendo nuestros cuadros, esta querida muestra artística del grupo Gena Artístico, que son los compañeros de nuestros hijos. Bueno, estaremos también celebrando el cumpleaños del pueblo. El sábado 30, como queremos recordar y poner en énfasis, es nuestra jornada sin alcohol en el Bolsón. Digo nuestra, porque nosotros ya nos consideramos parte de esta sociedad. Y, bueno, ahora estaremos mañana también dando seguridad vial, digamos, nada por expertos, no por nosotros, pero bueno, nuestro granito de arena para esta concientización de lo que es el alcohol al volante. Bueno, importante esto, remarcar, concientizar, un trabajo que viene haciendo la seguridad vial de la provincia de Río Negro desde hace tantos años, recorriendo cada uno de los pueblos. Pero finalmente hay gente que a veces no la entiende o no la quiere entender a pesar de que haya normas. Es así, Raúl García, bueno, uno de los concejales que más ha batallado en este sentido. Buen día. Buen día, Fabián. Sí, estamos en la compañía de los padres que estuvieron, también otro grupo de padres que hoy ya se retiraron de la localidad, pero estuvieron ayer en el quinto aniversario. La familia Marino estuvo acompañándonos, también hubo gente de la provincia de Bariloche y la reunión con el intendente local para impulsar la semana con actividades que tienen que ver con la concientización y tratando de que las normas se cumplan. Es decir, nosotros tuvimos dos años con la noche sin alcohol, después el Consejo Deliberante por unanimidad cumplió con ampliarlo a 24 horas, es decir, hacer todo un día sin alcohol en el Bolsón, que es el último sábado de enero. Este sábado cae 30, así que el 30 estaremos cumpliendo la jornada completa. Ya hay avisos que están saliendo desde el área de comercio para que la venta de alcohol no se haga en la localidad de Bolsón, en todo su ejido, buscando la prevención, un poco de reflexión y en este caso también agradeciendo la presencia de la provincia con la Agencia de Seguridad Vial, su titular al frente, también dando charlas de concientización y dejando herramientas para que las localidades mejoren su control vial, dejando herramientas para que entre todos nos ayudemos y nos cuidemos para el manejo responsable. Una de las consecuencias es las picadas, el no tener los vehículos en condiciones y el abuso cuando se sale en la noche, principalmente de alcohol, uno de los accidentes más causales de accidentes, dejando situaciones familiares insalvables. Así que eso es lo que buscamos entre todos, conciencia, en esta semana última de enero en el Bolsón. Bueno, Enrique, finalmente contanos cuáles van a ser las actividades este sábado, cómo van a estar trabajando en el marco de una nueva edición de las 24 horas sin alcohol. Hacemos énfasis en esta situación, 24 horas sin venta de alcohol en Bolsón. Sí, esa sería la idea, no podemos dejar que se venda alcohol, lo que tampoco podemos evitar es que la gente tome alcohol, pero lo que estamos queriendo es que justamente la gente tome conciencia sobre este hecho. Que el alcohol, aunque digan algunos, si yo quiero tomar alcohol, nadie me puede negar. No, por supuesto, pero cuando uno lo hace en un ámbito que es la calle, o que ya no pasa a ser un acto privado, pasa a ser un acto público. Entonces, uno también es responsable de lo que le sucede a los demás. Bueno, esta jornada, como todas las anteriores, va a esa reflexión, ¿no?, de que seamos responsables y que la gente, los mayores, nos demos cuenta que tenemos que tomar cuenta en esto. Porque los jóvenes son invadidos por una serie de publicidades, la cual la idea es que sin el alcohol no hay alegría, sin el alcohol no hay motivo de reunión. Y nosotros respondemos siempre que la alegría la hace la persona, no la hace el alcohol. Y la reunión lo hacen los amigos, no lo hace el alcohol. Y el único que gana con el alcohol es el que vende, nadie más. En este sentido, Cristina, ¿cómo les cayó que el municipio del Bolsón, finalmente, después de anunciarlo tantos años, clausuró un par de locales por venta de alcohol? Inclusive, bueno, hubo una situación de violencia, una persecución hacia personal del área de comercio que estaba clausurando este comercio, algunas amenazas, ¿cómo lo toman? Y, bueno, nosotros, para nosotros es muy bueno que el municipio nos acompañe de esa manera, porque nosotros no tenemos la autoridad como para ir nosotros, ni a clausurar un boliche, ni mucho menos. Así que, bueno, esa es la mejor manera que tienen de acompañarnos. Nosotros solo decimos que queremos proteger la vida y evitar estas muertes que son evitables. Entonces, por ahí quizás, en un boliche o en un restaurante, cuando se sienten y le digan que no le venden alcohol y le puedan llegar a explicar que porque acá hubo tres jóvenes muertos a causa del alcohol, la entiendan y puedan sentarse lo mismo a almorzar o cenar y no tomar alcohol, para darse cuenta de que se puede. García, ¿cuántas veces hablamos de esto, de que si se pueden o no poner en valor las ordenanzas en Bolsón? Finalmente parece que sí. Sí, nosotros ayer estuvimos una buena percepción de que se van a cumplir las normas como están previstas, como están legisladas. Se ha hecho una buena separación de poderes, respetando el ámbito que es el Consejo quien dicta la ordenanza. El Ejecutivo las hace cumplir y en esto tuvimos la palabra del Intendente, del cual agradecemos, de que iba a ser muy firme con esta decisión política. Y, por último, que la Justicia de Faltas Municipal también haga el seguimiento importante de esta normativa y que respete lo que está previsto en la ordenanza. Es conciencia, pero también para aquel que quiera lucrar un día que no puede, bueno, sepan que las normas prevén desde la clausura y, por supuesto, luego la multa. Finalmente, mañana en Casa de la Cultura, a partir de las 10 de la mañana, una charla importantísima. Así que aquí vamos a estar. Enrique, Cristina, Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes y, como siempre, nos sentimos muy integrados porque realmente no éramos, yo siempre repito, no éramos nadie acá. Y acá encontramos mucha gente, muchos amigos. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de los protagonistas.